Historias y relatos fantásticos Esta historia es realmente increíble. En el momento de los hechos, todo lo que se contara aquí era tomado por cierto, causando escalofríos en el alma de las personas. Mi madre era muy pequeña aún cuando lo escuchó, de los labios del propio protagonista, del viejo Manuel Riveros, del poblado de Tapay. Don Plácido, que así se llamaba el padre de mi madre, había ido a buscar al mejor curandero de ese entonces. Su esposa, mi abuela, estaba muy enferma. Ningún curandero local podía sanarla. Había viajado hasta el poblado de Tapay desde Mantay y lo había traído a casa para tomar sus servicios como un buen conocedor de la medicina natural y las artes místicas. Mi madre, pequeña niña aún, tal vez seis años o tal vez siete, observaba en silencio el trabajo de don Manuel y notaba que el anciano le temblaban las manos y su hablar no era claro y hablaba dificultosamente. Después de hacer el trabajo de curación, don Plácido, con voz ronca y apagada, se dirigió al curandero y le dijo Don Manuel, gracias por tus servicios. De seguro que ahora mi esposa se recuperará. Dígame usted, ¿cuánto le debo por su trabajo? Don Manuel, con voz tartamudeante, respondió Don Plácido, solo dame tu voluntad. Yo estaré bien con lo que me pague. Don Plácido entró a una de sus habitaciones, pequeña y oscura de paredes de piedra, muy bien techada de paja de avena. Unos momentos después salía con unos billetes en la mano y se le alcanzó al curandero. Don Manuel observó aquellos billetes, eran de un alto valor y se sorprendía por el monto. Siempre cobraba la voluntad de sus ocasionales clientes, pero jamás le habían pagado tanto. Gracias, don Plácido, esto es más de lo que merezco Y levantó la mano para coger el dinero, y era muy evidente, las manos le temblaban siempre ¡Ay! Estas mis manos no eran así, se disculpó el curandero. Ni mi mano temblaba, ni mi hablar era así. Yo era una persona normal, hasta que sucedió aquello. Mi madre, como todos los niños, le gustaban las historias que se contaban. Y esta vez, al percibir la historia de parte de aquel anciano, llamado Manuel Riveros, puso atención al relato a cierta distancia, para no importunarlos. Como le decía a don Plácido, yo era normal, hasta que sucedió aquella vez. El encuentro en las pampas de Chalan Chalan Adaptación de Evangelina Chiuche Don Manuel Riveros, desde muy joven se había hecho conocido por su habilidad en el curanderismo y las artes místicas. Decían que de más joven, le había agarrado el rayo, cuando nadie lo veía. Según la tradición, cuando un rayo le agarra a una persona y nadie lo ve, esta persona no pierde la vida. Aunque queda herido, pero grana grandes dotes de curandero. Y eso es lo que se decía de Manuel Riveros, un hombre que en poco tiempo se había hecho muy famoso, a muchísimos kilómetros a la redonda. Sus habilidades eran muy buenas, decía la gente, y sus trabajos de curanderismo eran muy solicitados con resultados muy positivos. Podían mirar las hojas de la coca y loerlas como un libro abierto, y muchas personas iban a solicitar de sus servicios, desde poblados realmente lejanos. Nuestra historia de hoy mezcla la realidad con la ficción, contada por su propio protagonista, y al ser escuchada por mi madre, esta me la relató de esta manera, según lo que le relató Don Manuel Riveros a mi propio abuelo. A mi abuelo, Placido, el padre de mi madre. Tenía más o menos 30 años cuando Don Manuel, en el oficio de curandero, fue solicitado para realizar un trabajo en el poblado de Cailloma, que queda muy lejos de Tapay. Don Manuel aceptó el trabajo solicitado, y sacando cuentas de su tiempo, quedó para llegar al poblado de Cailloma un día determinado. Cuando llegó el día de salir de Tapay, preparó su burro, su fiambre para el camino, su infaltable coca y su botella de trago, su látigo bendecido por el cura, herramienta para curar y alejar a los malos espíritus, lo llevaba siempre consigo, y salió de su pueblo cuando aún no aclaraba el día. Cuando el sol salió, ya Don Manuel estaba en la cima de los cerros, caminando solitario, acompañado de su burro, y después de breves descansos como para desayunar y almorzar, Don Manuel continuaba en su largo camino. Ya el sol le enviaba sus dorados rayos tras los cerros de Poniente, cuando la tarde amenazaba en despedirse aquel día. Pero aún no era claro el día, cuando ya estaba en aquellas enormes pampas de Chalán-Chalán. Caminaba sin novedad alguna, cuando su burro se puso muy inquieto. Se puso a orejear hacia una dirección, y pronto empezó a bufar desesperadamente, tratando de zafarse de la soga que le sujetaba Don Manuel. ¡Soo, burro! ¿Qué pasa, caracho? Don Manuel trataba de contener al burro, y se fijó en sus orejas. Señalaban hacia un lugar. Se detuvo, y observó hacia el lugar a donde el burro señalaba con sus orejas, y sintió un estremecimiento recorrer por todo su cuerpo, por donde el sol aún enviaba sus rojos rayos. Justo por ese lado como el viento, venía aún lejos aquel ser. Vestido con ropas de difunto, con capucha y sin golón a la cintura. Aunque aún estaba muy lejos, indudablemente era un condenado. Manuel miró a todos lados. No era posible huir. No era posible escapar de aquel ser. Por todos lados era una pampa, de pastizales y de hichos. Ni un animal se veía en aquella planicie. Solo él, su burro, y el condenado que venía directo hacia él, que trataba de sujetar a su burro para que no huyera, y su bufido era incesante. El burro también estaba aterrorizado. Trató de calmarse. Tenía que enfrentarse al condenado. No tenía otra opción. No sabía por qué se había condenado. Sus conocimientos místicos le ayudarían. Entonces, decidido, esperó con la mirada de frente hacia el condenado. Mientras el condenado se aproximaba, Don Manuel se tomó unos tragos de licor, que traía consigo para darse valor. En su cachete izquierdo masticó la coca y lo abultó en ese lado, y en el otro lado sacó una moneda de medio. Monedas muy antiguas de buen tamaño, que al contacto con sus dientes, la moneda empezó a chirriar, sonando cuando por el frío te das diente con diente. Pero este sonido era del diente con metal, que se dejaba escuchar a buena distancia. El condenado se acercaba. Don Manuel aumentó más licor a su garganta a grandes tragos, y la volada de coca en su cachete se hizo más grande. Cuando el condenado estaba cerca, entonces lo vio claramente, con un rostro pálido y pegado a sus carnes, con aquella mortaja traje de difunto muy desgastado y deshilachado, se le aproximaba directamente hacia él. Manuel sujetó fuertemente a su burro y pasó el cuello del burro por sobre su hombro izquierdo, poniendo su cara con la de su burro juntas. Mientras el burro no dejaba de bufar, sujetándola muy fuertemente y con la otra mano cogió el látigo bendecido y girándola en el aire, se dirigió al condenado con voz muy fuerte, tratando de fingir un fuerte coraje que se le estaba escapando. ¡Detente, carajo! ¿Qué cosa quieres conmigo? ¡No te acerques! ¡O sentirás la fuerza de mi látigo! El condenado se detuvo. Aquel rostro, aunque muy pálido, reflejaba el sufrimiento de muerto castigado, de desesperanza, angustia y dolor infinito, y con una voz muy lamentable, el condenado respondió. ¡Don Manuel! ¡No me tengas miedo, Manuel! ¡Necesito tu ayuda! ¡Mira cómo estoy sufriendo! ¡Ya no puedo más con esta mi desgracia! Dicho esto, el condenado intentó acercarse a Manuel. ¡Detente, carajo! ¿Querés que te aire? ¡Pero quédate donde estás, carajo! ¡Quédate donde estás! La moneda dentro de la boca de Manuel sonaba más fuertemente al temblor de los dientes que ya se daban entre ellos. Mas el bufiro del burro causaban un sonido escalofriante. ¡Don Manuel! En tus manos deposito mi pena y mi salvación. Anda, ve a mi casa. Ve y busca a mi esposa. Y dile que detrás de mi casa del cuarto grande, en una esquina encima del muro, y donde empieza el techo de paja, entre la pared y la paja de lichu, alí he guardado dinero. Con ese dinero dile, por favor, que me haga rezar a mi alma en el rezo del apóstol. Yo quería sacar el dinero y dejarlo a la vista de mi esposa, pero mi perro no me deja entrar, y cada vez que me acerco, el perro sale. Manuel, con el corazón que la latía muy fuertemente, sacaba fuerzas de flaqueza para no desfallecer. Reconoció al difunto y sintió pena, mucha pena, pero el terror era más fuerte. ¡Está bien, carajo! ¡Pero no te acerques! ¡Quédate quieto! El condenado con voz lastimera continuó. Y también dile que en la base de Pacay, tras nuestra casa, tengo escondido una barretilla, pero no pude encontrarla. ¡Lo encontraría! ¡Pero cada vez que lo voy buscando, sale mi perro y me saca de allí! ¡Por favor! ¡Está a los pies del árbol de Pacay! ¡Mira cómo estoy sufriendo! ¡Don Manuel! El látigo que Manuel giraba por los aires, silbaba amenazante mientras respondía. ¡Está bien, carajo! ¡Voy a cumplir tu encargo! ¡Pero vete! ¡Vete ahora mismo! El viento del crepúsculo silbaba con mayor fuerza al aumentar su velocidad, cuando el condenado se alejaba como si fuera arrastrado por el viento y se alejara. ¡Don Manuel! ¡En ti deposito mis penas! ¡Con que no le digas nada a mi esposa! ¡Con que no le ayudes a recuperar el dinero y las barretillas! ¡Al poblado de Tapay me lo cenaré! ¡Y al poblado de Cabanacón de me lo almorzaré! ¡Don Manuel! Aquellas últimas palabras amenazantes las decía llenas de dolor, pero ya el condenado era arrastrado por el viento a la distancia, dejando a Don Manuel paralizado ante lo que acababa de suceder y escuchar. se sintió desfallecer y sujetando fuertemente la soga del burro, se dejó caer tratando de recuperar fuerzas. Una hora después, Manuel recuperaba fuerzas. Se levantó. La noche era plena y la luna ya empezaba a salir. ¡Qué suerte! Sería una noche de luna en plenitud. Arrojó la coca de su boca y empezó a chachar nuevamente formando un nuevo bolo en la boca. Mientras bebía de aquel fuerte licor, realmente lo necesitaba. Y rato después, cuando la luna ya había alcanzado cierta altura, muy decidido tomó camino de regreso a casa. Caminó durante toda la noche, con pies temblorosos que no se acababan de recuperar, trataba de hablar consigo mismo y notó que tartamuraba y las manos le temblaban cuando la luna ya estaba a punto de ponerse. Ya el alba llegaba al pueblo de Tapay y Manuel llegaba. No fue a su casa, no. Se dirigió a la casa de la esposa del condenado, del difunto con el que la noche anterior se había encontrado. Muy tembloroso, tocó la puerta de la casa y la esposa del condenado salió. ¡Pero Manuel! ¡Qué sorpresa! ¿A qué se debe su visita? Manuel intentó hablar serenamente, pero sus palabras salían dificultosamente y sus manos temblaban. ¡Escucha! No te vayas a asustar, pero he venido, he tenido, he venido, he tenido, o me encontré, me encontré, me encontré con tu difunto esposo. Al oír estas palabras, la viuda casi desfalece. No pudo responder y Manuel continuó. Dice, dice que tras, tras tu casa grande, en una esquina, entre la pared y la paja del techo, hay, hay plata, hay, hay dinero, escondido. con ese dinero, tienes que, tienes que hacer rezar por el, por el alma de tu difunto esposo, el rezo del, del apóstol. La mujer no podía respondir al oír esto. Ambos, en silencio, se dirigieron hacia el lugar mencionado y encontraron el lugar con varias pajas como si hubieran sido jaladas y arrancadas y allí envuelto en un pedazo de trapo entre las pajas y la pared. Había dinero tanto en billetes como en monedas. También, también, me, me, me dijo que al pie, pie del, pacay, al pie del, pacay, ha, ha escondido barretillas. Que, que no, que no pude encontrar alas porque, porque el perro no, no le deja. Ambos fueron hacia el enorme árbol de pacay y encontraron el lugar como hubieran rascado por todo el sitio. Hueco por aquí, hueco por allá, con la tierra muy removida. Con la ayuda de una picota buscaron todo el lugar escarbando el piso hasta que lo encontraron. La barretilla estaba completamente oxidada. Manuel, siempre muy tembloroso, dijo, yo, yo ya cumplí mi parte. ahora, ahora, te, te toca a ti cumplir las peticiones de tu, tu esposo. Dicho esto, Manuel salió de esa casa y se dirigió a su casa. Contó a su esposa lo sucedido y ésta se asustó mucho. Bañaron toda la casa con agua bendita que siempre tenían en casa. Al día siguiente, Manuel salió de Tapay con rumbo al poblado de Cabanaconde. Allí sí había cura, iría a confesarse y mientras iba pensaba para sí mismo. Sabía que la gente se condenaba por esconder metales, pero jamás se había imaginado que también se condenaban por falta de un rezo de apóstol. Mientras el viejo Manuel contaba esta historia a don Plácido mi abuelo, sus manos temblaban y su voz era tartamurante. Desde aquella ocasión del encuentro con el condenado en las pampas de Chalán-Chalán, don Manuel jamás volvió a ser el mismo. abuelo, a sal no 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 no